Hola, bienvenidos a mi canal Jesús Barrero Bartender, en esta ocasión para este vídeo vamos a hacer un cóctel clásico como lo es el famoso Bloody Mary y para él vamos a necesitar una pizca de sal, una pizca de pimienta, el zumo de media lima, dos golpes de tabasco, un golpe de salsa perry, salsa inglesa, 50 mililitros de vodka y terminamos rellenando con zumo de tomate o serían también, bueno, 200 mililitros de zumo de tomate. Lo vamos a preparar directamente en un vaso y esta sería la preparación. Comenzamos. Es un cóctel que yo en particular prefiero prepararlo directamente en el vaso, así que agrego dos hielos grandes y a mí me gusta normalmente echar primero una pizca de sal. Les comento que este tipo de ingredientes, como la sal y la pimienta, es a gusto de la persona. Nosotros decimos una pizca, pero si una persona quiere echarle más sal o quiere echarle más pimienta, ya eso depende de tu gusto, es tu salsa, tu forma de prepararlo. Yo le pongo un poquito de pimienta, el zumo de media lima, directamente al vaso, dos golpes de tabasco, también depende si te gusta mucho el picante o te gusta menos, pues le agregas más o menos picante. Un golpe de salsa perry y 50 mililitros del vodka de su preferencia. A mí me gusta, antes de echar el zumo de tomate, remover esto y personas que lo echan directamente el zumo de tomate y después le agregan los demás ingredientes. A mí me gusta primero mezclar esto. Agregamos otro hielito y rellenamos con el zumo de tomate, que son aproximadamente 200 mililitros, lo que he comentado. Una vuelta más, probamos. Está muy bueno. Y para decorar, simplemente una ramita de apio, dependiendo del país, esto que se le conoce como apio, en otros países se le conoce como apio España y en otros como celery. Bueno, una rama de celery apospeano, apio España o apio. Y una pajita. Y voilà, tenemos nuestro Bloody Mary. Bueno, este ha sido el video de esta semana. Si les ha gustado, denle me gusta, suscríbanse a mis canales y síganme en mis redes sociales. Como siempre les comento, si tienen algún coctel que quieran que les prepare, simplemente coméntenos y los estaremos preparando más adelante. Todo dependerá de lo que me cueste a mí conseguir ciertos ingredientes, ya que los videos son internacionales. Para ustedes, Jesús Barrero Bartender. ¡Chao!